¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, según Concha Calleja, desde fiesta parece ser que Kate Middleton pues le pasó factura el hecho de reaparecer por primera vez desde el día 25 de diciembre, día de navidad, en un acto público en Tropping the Colors. Le pasó factura. Hombre, yo entiendo que todo lo que sea no estar entre algodones durante muchas horas, evidentemente entiendo que estar de pie en tacones, después de varios meses sin estar en tacones, me imagino, no creo que vaya en tacones por casa. Pues entiendo que sí que tiene que ser bastante fastidioso, sobre todo cuando estás pasando por una quimioterapia. Dicho esto, vamos a ver cuál es la última hora sobre esa reaparición de Kate Middleton, que fue la que le dio el título a Carlos Alcaraz tras ganar a Novak Djokovic, siendo una paliza del español, el joven. Y vamos a ello. Bueno, aquí en este vídeo creo que también hablan del tema de la peluca. Si podría llevar o no, ¿vale? Vamos a comentarlo también. Tan esperada, concha. Hombre, bien. Ya la vemos en el Trooping the Colors. La vemos bonita. Está mejor, ¿no? Sonriente. Sonriente. Hombre, yo creo que poco a poco va a ir recuperando, obviamente. Entonces la vamos viendo mejor. De todas formas, también es verdad que cuando salió del Trooping the Colors, entre el rato que tuvo que estar en preparación, preparándose ella, y después tuvo una recuperación, digamos que hizo un pequeño retroceso. Es lo que os digo, ¿no? Fueron muchas horas de... En realidad, en vez de estar en tu casa descansando, estás en tacones, estás con tensión, estás con nervios después de mucho tiempo inactiva. Evidentemente, con esa presión social y mediática que había en torno al foco mediático que ella generaba, entiendo que evidentemente para ella fue una especie de, como dice Concha Calleja, de retroceso, ¿no? Tengo que recuperarse. Yo creo que hoy estará más calmada. Por lo menos estará sentada más rato. No tendrá el ajetreo de ir en un... Bueno, no obstante, es verdad que le hizo un favor Carlos Alcaraz acabando con Djokovic más pronto que tarde, porque ya sabéis que se puede dilatar un partido de tenis. No tiene tiempo, es hasta que acaben. Y se podía haber dilatado 5 o 6 horas y, bueno, fue bastante rápido el partido. O sea, que Carlos Alcaraz le hizo un favor a Kane Middleton. En una carroza... Es que que ajetreo tuvo la otra vez, tienes toda la razón, ¿eh? Para estar convaleciente todavía. Pero que es muy importante la presencia hoy aquí, porque lo habíamos dicho en fiesta, se lo contaba antes a Concha, dijimos aquí que iba a reaparecer este verano, cuando pudiera. Y se está cumpliendo lo que avanzamos aquí. Es decir, va a hechos muy contados, pero donde ella se sienta bien. Y Wimbledon es un sitio donde ella se siente muy bien. Ya lo ha demostrado años atrás y para ella era una cita importante. Si puede estar bien, estará y de hecho está. Aparte es muy fan también del tenis, muy fan de Alcaraz, su hija, esas miradas tan cómplices, esa niña mirando a su madre. Y es verdad que yo la he visto especialmente favorecida con otro rictus en el rostro. Es verdad que... Lo que sí me ha llamado la atención es la extrema delgadez, ¿eh? Mira que ella siempre ha estado muy delgada. Bueno, digo lo mismo siempre que la Reina Leticia. Ha tenido épocas de estar muy, muy delgada la Reina Leticia. Y en esta ocasión es verdad que está excesivamente delgada que Middleton. Que siempre ha estado muy delgada, pero ostras, hay fotos que veo por ahí de hemeroteca que incluso tiene hasta un poquito más de chicha. Porque es que realmente siempre ha estado muy delgada, pero ahora está excesivamente delgada, diría yo. Y lo entiendo, ¿no? Al final de la quimioterapia es muy dura, vomitar, comer poco, sin apetito... En fin, entiendo que es así. Con otro brillo, ¿verdad? Sí, con otro brillo. Son visibles esos signos de que está transitando por lo que está transitando. No lo podemos olvidar. Pero es muy llamativo. El color elegido es un guiño. ¿Por qué el color morado? Es un guiño al logo del Wimbledon de Star Champions, que es verde y morado. Entonces es un guiño precisamente a esta competición. Bueno, ya sabe que no da puntadas sin hilo y que siempre se suele hacer este tipo de guiños, ¿no? Cuando se va a un evento, si hay un color que predomina, ya sea en un logo, en una chat o en un evento, pues bueno, se suele tener ese detalle, ¿no? A mí me ha llamado poderosamente la atención esa melena suelta. Es verdad que en el Tropic de Colors la vimos con ese tocado y el moño, que era un postizo, pero aquí la vemos con una melena que aparentemente ha podido conservar suya propia. Y esto ya son señales de que quizá todo evoluciona, porque si no sería una peluca yo muy, muy, muy lograda. Esto es así. La melena no es suya. Ojo con concha calleja, la melena no es suya. Te quedo si queréis con... Lo que pasa es que, claro, ahora las cosas están muy conseguidas y se ven unos trabajos que yo he visto también vídeos en TikTok de hombres, ¿no? Con el pelo corto, que es más complicado. Un pelo largo a lo mejor quizá es más complicado de detectar, pero incluso en el pelo corto hay algunos que flipáis lo que se puede llegar a hacer a día de hoy con peluquines. De hecho, o sea, es flipante. Y en una mujer, pues bueno, es más fácil, ¿no? Bueno, una mujer me refiero con quien quiera ponerse una prótesis de pelo largo. Es que es casi imperceptible. O sea, te da la sensación de que nace de tu cuero cabelludo. La sonrisa, que esa sí es suya. Es así. Ella ha tenido una cirugía abdominal y ha tenido un tránsito que ha sido duro, pero aquí está, está sonriente diciendo yo voy a Wimbledon como he estado desde el 2011. Y para mí es un símbolo para mucha gente que esté enferma de cáncer. Sí. El decir, se va a superar, vamos a pelear, vamos a por todas y aquí estoy yo. Total, y además lo está haciendo mientras que se está recuperando. Que no es decir, bueno, ya ha pasado, claro, ahora ha toro pasado, ya lo ha superado y ahora es fácil, saca músculo, ¿no? No, no, lo está haciendo ya en Tropin de Color y en Wimbledon, que todavía sin haber superado esa fase de recuperación, pues todavía se dice que hasta el mes que viene, hasta agosto, todavía está en fase de quimioterapia. O sea, fijaos hasta qué punto todavía ella está convaleciente. Otra vez con mi agenda oficial. Claro, es un ejemplo de superación. Y de cómo está afectando el tratamiento y la enfermedad. Kate Middleton realizó el pasado 15 de junio su primera aparición pública de 2024, un año que quedará marcado por sus graves problemas de salud. La princesa de Gales, sin embargo, ha manifestado su deseo de ir recuperando poco a poco su agenda y lo estamos viendo, lo está consiguiendo. Desde luego. Fue la imagen más buscada. Después de 170 días sin saber nada de Kate Middleton, la princesa de Gales reapareció en un acto oficial. Claro, aquí el tema de los pelucas, bueno, pues entre el tocado y tal, pues bueno, sí que es verdad que aquí no se podía apreciar, pero que vamos, que no obstante, hacen unos trabajos que, bueno, son increíbles, ¿no? En ese mismo evento vimos a Carlos III visiblemente emocionado tras reencontrarse con el pueblo. Sin embargo, todas las miradas estaban puestas en ella, que enviamos minutos antes saliendo de palacio en carruaje junto a su marido. Es que si la veis es un palillo andante. No lo estoy diciendo como crítica ni nada, lo estoy diciendo como que es lógico normal, que tiene que estar así, ¿no? O sea, si os fijáis, siempre ha estado delgada, pero es que es demasiado, ¿eh? Y fijaros que se ve, se nota cuando camina que tampoco es que sea la ropa esté muy ceñida, que se ve un poco como bombachita, o sea, no se le marca del todo la figura. O sea, es increíble el daño que puede hacer la quimioterapia, evidentemente para matar al bicho, ¿no? ...el príncipe Guillermo y sus hijos, los príncipes George, Louise y la princesa Charlotte. Algo que llamó bastante la atención fue la gran complicidad de Kate con el pequeño Louise, quienes desde una ventana observaron el desfile sin perderse detalle alguno. Sin embargo, el gran momento fue el saludo real desde el balcón del palacio de Buckingham para ver el espectáculo de la Royal Air Force. Una imagen tan esperada que quedará para siempre en la historia de Inglaterra. Toda la familia real junta. Bueno, imágenes de su otra aparición. Claro, estábamos diciendo que han dicho nada en apenas unas horas que hoy... Bueno, junio, julio, es decir, hace exactamente un mes que reapareció, con lo cual estamos hablando de que, oye, si va a hacer una aparición al mes, no está ni muy mal, ¿eh? No está ni muy mal. Y sobre todo con lo que os digo, todavía estando con quimioterapia. Así que de aquí a finales de año, en agosto ya deja la quimioterapia, ya imaginamos que septiembre, octubre empieza el cuerpo, ¿no? A ir eliminando esas toxinas que te van dejando incluso secuelas durante un tiempo, pero bueno, ya evidentemente dejando la quimioterapia entendemos que de septiembre, octubre en adelante ya vamos a ver una nueva Kate Middleton que quizás reaparezca con más habitualidad, ¿no? Y va a aparecer, ¿no? Claro, lo dijeron ayer, pero es porque hasta ayer no tuvo el permiso médico. O sea, ya estaba ese plan de que ella pudiera ir, pero todo dependía de que los médicos dijeran que sí y de que ella amaneciera, pues... Hombre, como decía antes Concha Calleja, no es lo mismo estar sentada todo el tiempo que ir en tacones de pie todo el tiempo en un dropping de color. Yo creo que esto era un poco más suave y demás, ¿no? En condiciones de poder ir. Y bueno, está claro que lo hemos visto. Lo que pasa es que hasta que no han tenido todo, todo, solo otra vez igual. Concha, de hecho, estaba preparada la presidenta honoraria, que es la duquesa de Gloucester, creo que se dice así, porque era el plan B. Pues siempre tiene que haber un plan B, pero en general, o sea, independientemente de que Kate Middleton estuviera bien, siempre tiene que haber un plan B en todo, ¿no? Imaginaros que empieza un programa de televisión y bueno, se le da un mareo al presentador, presentadora. Siempre tiene que haber un plan B, ¿no? En actos importantes. Entiendo que con Kate Middleton, pues más de lo mismo y más así, estando en la situación actual en la que ella se encuentra. Bueno, en un principio, el hecho de que hayamos escuchado a Concha Calleja, que fue un pequeño retroceso para ella en la recuperación, evidentemente deja un poco de un halo de preocupación, pero bueno, en fin, es algo que se sobreentiende, ¿no? Que iba a ser así. Está forzando al cuerpo durante varias horas, estar en tacones, pies, con una tensión, nervios de los medios de comunicación, después de muchos meses sin reaparecer, evidentemente pues te marca ahí pues un gasto que bueno, yo considero que era un poco absurdo, que se podía haber esperado un poco más. Y bueno, mi gente, a Wimbledon la hemos vuelto a ver muy bien, entregando esa copa de campeón, ese gran slam a Carlos Alcaraz. Y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.